Alguien que sabe, porque acá hay que hablar con los que sabe. Agustín Jerez. ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, que tuvo la máxima responsabilidad de estar al frente de Narsa y llevar adelante junto a todo el gobierno de Alberto Fernández la obra del gasoducto Néstor Kirchner. Que, ustedes dijeron, faltaban obras complementarias. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué hoy se llegó a esta instancia que teniendo semejante gasoducto no hay gas en la Argentina? Bueno, como lo manifestamos siempre, el gasoducto resolvía una parte del problema, una parte muy grande del problema, para que se dé una idea desde julio del año pasado a la fecha se han ahorrado más de 2.500 millones de dólares en importaciones gracias al gasoducto. Y hay que hacerle obras complementarias para que el gasoducto pueda transportar más gas del que transporta. Esas obras complementarias tienen que ver con plantas compresoras que la principal está en cabecera del gasoducto en la localidad de Tratallera en Neuquén, que nosotros cuando dejamos la gestión, cuando hicimos la transición, que fue una transición respetuosa, alertamos sobre cuáles eran las obras que para nosotros eran importantes, cuál era el escenario que nosotros veíamos para este invierno. La planta compresora contaba con un 62% de avance, con lo cual le restaban entre 2 o 3 meses de trabajo como para estar operativa. Las demoras en la decisión por parte de las máximas autoridades del gobierno en avanzar o no con obra pública, terminan generando este contexto. Pero como bien mencionaba recién tu panel, esta situación a men de la construcción de las plantas compresoras, se podría haber cubierto por ejemplo con la contratación del buque regasificador de Bahía Blanca, que es un buque que nosotros lo veníamos contratando invierno tras invierno para cubrir justamente estos picos de demanda, y además porque el gas es mucho más barato que los combustibles líquidos. Esta gestión decidió no contratar el buque regasificador, contrató menos GNL para el periodo de mayo, ya para junio van a normalizar los ingresos de los buques a Escobar, y esta ola de frío generó que se diera toda esta situación. Ahora, Agustín, a ver, hablando, porque viste que este es un gobierno que dice que no hay plata, que las obras públicas dijo Adorni en diciembre, ¿no? Bueno, cuando le preguntaban qué va a pasar, bueno, si no es imprescindible las obras del gasoducto, no las vamos a hacer, bueno, acá estamos llegando. ¿Cuánto significaba en plata hacer esas obras complementarias? El avance de esta planta compresora en particular eran 35 millones de dólares. ¿35 millones de dólares? Sí, correcto. ¿Cuánto sale ahora estas que tienen que salir de urgencia a comprar? La compra que hizo Camesa la semana pasada fue de 600 millones de dólares. ¡Epa! Hay una diferencia notable. Sí, a ver, uno cuando está en gestión puede cometer algunos errores. A mí lo que me genera mucha tristeza es ver cómo, por un lado, a la sociedad se le exige un esfuerzo, cómo, por un lado, a los jubilados de PAMI les dicen que no hay medicamentos oncológicos porque no hay plata, y por otro lado, por malas decisiones, nos están costando 600 millones de dólares. ¿Con cuál eficiencia me quedo? ¿Con la de las familias que están haciendo el esfuerzo o con la de las decisiones en política energética? Con todos los problemas que había de falta de dólares, hay que decir que nunca faltó gas el año pasado ni años anteriores en la Argentina. La situación que estamos viviendo es una situación similar a la que se dio en el año 84-85. Desde ese momento para acá han pasado gobiernos de todos los colores políticos que se le puedan imaginar y de todas las inclinaciones económicas que podamos imaginar y nunca hemos tenido un problema de esta magnitud. Sí, lo que sucedía en los inviernos es que a veces los contratos interrumpibles, que son pasibles de ser cortados, se interrumpían en algún momento de pico de demanda. Pero esta situación de tener gran parte de la industria, el cordón de Rosario y Córdoba sin gas y gran parte del abastecimiento de GNC cortado es una situación inédita, que esperemos que se regularice en los próximos días porque los principales afectados son los trabajadores. Es decir, hoy veíamos como, por ejemplo, los taxistas no pueden trabajar. Digo, pongo los taxistas porque es... Taxistas, remiseros, camioneros... Pero aparte son trabajos que viven al día, no es un trabajo que cobran y que pueden esperar todo el mes, viven al día. Entonces, afectarle el trabajo a esa gente o las pymes que tuvieron que cerrar las fábricas hoy, me parece que ese es el daño más grande. Esperemos que se normalice, que tomen nota y que esta situación se pueda corregir para los días que se vienen, porque es un invierno que, si no, va a traer mayores complicaciones en el suministro de gas. Agustín, buenas noches. De tu experiencia en la gestión y conociendo por ahí cómo se trabaja a nivel técnico, ¿crees que esto tuvo que ver con un error técnico de los cálculos de lo que iba a ser la demanda en esta época del año? ¿O qué tuvo que ver por ahí con esta especie de obsesión que hay con mostrar un superávit fiscal? Mirá, en este momento ser autoridad energética en Argentina va a ser muy complicado, porque si tenés un presidente y un ministro de Economía que te están retaseando las partidas presupuestarias, que te defaultean los contratos de generación de energía eléctrica, que te defaultean los contratos del plan gas, es muy complejo tomar decisiones. Entiendo que el equipo energético está en condiciones de conocimiento como para alertar a las autoridades y después en virtud de las partidas existentes para poder cubrir, por ejemplo, la compra de GNL o las partidas presupuestarias para las obras públicas, eso es una definición que le excede al propio secretario de Energía y que tiene que ser definido por el presidente y por el ministro de Economía. Pero ayer pasó otra cosa que llama bastante la atención, que es, porque no lo llegamos a desarrollar, que había un buque que había venido por parte de Petrobras y que estaba en la Argentina ya y no llegó a desembarcar el contenido por una cuestión del método de pago que entiendo que el gobierno quiso pagar a plazo algo que no se puede pagar a plazo. ¿Ahí qué falta? ¿Conocimientos? ¿Se quisieron pasar de listos? Mirá, el pago se realizó con una carta de crédito, es una de las formas de pago que puede darse en este tipo de contratos. La carta de crédito, por lo que tengo entendido, no fue aceptada por uno de los bancos intervinientes hasta que se resolvieron algunas cuestiones referidas a la formalidad de la carta de crédito, con lo cual fue un tema más administrativo de la forma de pago que de la aceptación del pago. Ahora, me parece que no hay que darle muchas vueltas al asunto. Hay una decisión política del gobierno de no hacer las obras porque no hay plata y eso tiene un costo. Como no se mantienen las rutas y hay pozos en las rutas nacionales que no se mantienen, el gobierno dijo no hay plata y acá tenemos el costo. Pero deben saberlo los argentinos que es un gobierno que no hace un... Iba a decir, bueno, no hace nada. El escenario que estamos viviendo en materia de infraestructura energética que se había iniciado el camino con el gasoducto Néstor Kirchner, era una hoja de ruta que habíamos diseñado... Había que seguirla. Había que seguirla y hay que seguirla porque la reversión del gasoducto norte que está en ejecución probablemente se termine para fin de año, hay que continuarla, hay que terminarlo con las plantas compresoras. Bueno, me acuerdo, hablamos con vos el 20 de diciembre, me acuerdo patente, y vos que todavía muchos preguntábamos por qué hay cuestiones técnicas, vos dijiste, si la obra de la reversión del gasoducto norte no se hace en 6 meses, la Argentina no tiene gas porque Bolivia no tiene gas. Ya estamos. Esa es la situación y esperemos que se revierta esta tendencia de no creer que hay que hacer infraestructura energética y por ejemplo se continúe con la segunda etapa del gasoducto que nosotros ya estábamos trabajando en una línea de financiamiento para todo lo que era el suministro de tuberías con Brasil. Si nosotros no ponemos en valor los recursos de Vaca Muerta, ¿cómo hacemos para explicarle a las industrias hoy de Córdoba y de Rosario que no pudieron abrir sus puertas para que vamos a tener un sector exportador espectacular, un polo exportador de GNL y de petróleo cuando no tenemos gas para nuestras propias industrias? Y vos, muy difícil. Pero Agustín, me parece que esto, por eso es importante que lo digas vos que estuviste empapado y que conocés, la obra costaba 45 millones de dólares y hoy tienen que gastar 600 millones de dólares, que son unos cráneos los del gobierno, ¿eh? Bueno, ese es un error que se paga muy caro y hay que decirlo lamentablemente, tenemos todavía restricciones de infraestructura para poder abastecernos con nuestra propia energía. Cuando decimos abastecernos con nuestra propia energía, ¿qué significa? O tenemos la energía como un fin, como se está planteando ahora, que digamos estamos en export parity de combustibles, el combustible está incluso más caro que en Estados Unidos, salvo una situación verdaderamente inédita, o utilizamos la energía como un vector de desarrollo, un vector de desarrollo para generar empleo, para generar un polo petroquímico muchísimo más importante que el que podemos tener en Bahía Blanca, para la dinámica de una economía muchísimo más flexible y más adaptada a los costos argentinos que a las necesidades o a las coyunturas internacionales de los valores de la energía, que oscilan todos los años. Entonces, o seguimos atados a esa coyuntura o nos desatamos y entendemos que con nuestros recursos podemos abastecer nuestro mercado y generar una economía muchísimo más saludable. El tema del buque de Petrobras, ¿se podría haber resuelto con buena gestión política más allá de los errores administrativos? Si hubiésemos tenido buena relación con Brasil. No sé si con una buena relación con Brasil, yo creo que con planificación. Estas cosas se planifican. Es decir, nosotros el año pasado importamos un buque cada 3 días a partir del 15 a 16 de mayo, porque sabemos que es el momento en el que el país incrementa sustancialmente su consumo de gas. Tuvieron que salir, digamos, a las apuradas a hacer una compra, que por suerte la pudieron hacer, que el buque está descargando y que eso aparentemente normalizaría la situación. Pero lo alarmante no es que pueda entrar un buque o que lo puedan haber comprado de emergencia. Lo alarmante es que esto se podría haber previsto y podrían haber analizado esta misma situación hace 2 o 3 meses, previendo que esto iba a suceder y generando las importaciones para que no tengamos desabastecimiento ni en industrias ni en GNC. Agustín, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por clarificar todo este tema. Gracias por la invitación. Que sigas bien. Muchas gracias.